Profesora Emma Miernajera, vamos bailando, el tema se llama y dice... ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Pusta boca! Cuando yo bailo, te he perdido en la pelea porque tienes unos horas al agua De agarro de él porque tienes unos horas al agua De agarro de él, baila, ándale, ándale Vándale, ándale, 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 ándale Vándale, ándale, ándale, ándale Sailorá que apréndala Állalo mi negra Báilala mi negra Índera baila baila la Colecta la baila Pele más la gorda Te dejé con cuatro Pele más negra Me dejé con cuatro Báilala mi negra Bailala mi negra Bailala mi negra T influhión que apréndala ¡Vamos a la minera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!